En paréntesis hacemos muchas reseñas de celulares y posiblemente la pregunta más común que hacen es Oye Charlie P, ¿qué celular me conviene? Y como ya les he dicho muchas veces, el celular ideal para cada persona es distinto porque no todos lo utilizamos para lo mismo Sí, definitivamente los smartphones de gama alta son muy atractivos Pero afortunadamente hoy las marcas están sacando smartphones de gama media muy poderosos Así que yo te voy a ayudar a poner las cosas en una balanza y a decidir mejor Y para que esto no se vuelva aburrido, ¿qué les parece si lo hacemos tipo test? Yo te hago un par de preguntas sencillas y dependiendo de tus respuestas, al final pues ya te digo en qué celular deberías invertir Así que vamos con la primera ¿Qué tantos videos ves en el celular? Por ejemplo, eres el tipo de persona A que de vez en cuando se pone a ver videos en el celular Y eso porque un amigo tuyo te mandó pues algún link O que bien abriste YouTube porque te enteraste que tu artista favorito sacó nueva música O por ejemplo, que crees que ver videos de más de 3 minutos en la pantalla de un celular con ese tamañito es algo incómodo O bien eres el tipo de persona B De esos que si vas a comer, estás con una mano en el celular y con la otra la cuchara Que si por ejemplo vas a entrar al baño, te pierdes ahí las horas en Facebook aunque después salgas todo acalambrado Que antes de dormir, igual viendo videos Y no solamente contenido en redes sociales, también seguramente eres de los que sí se echan capítulos enteros de series y películas en la pantalla del celular Y si el celular además tiene una buena calidad y potencia en las bocinas, pues todavía más te clavas Y no, déjame decirte, no es que seas un adicto al celular, pero yo te entiendo Al haber tantos videos buenos en internet, es imposible ver solamente uno Ahora vamos a hablar de baterías, otra característica que importa mucho Lo primero que quiero decirles es que no se dejen llevar por la idea de que siempre a los teléfonos de gama alta les dura más la batería Voy a ponerles un ejemplo para que me entiendan Dos smartphones de la misma marca Samsung Galaxy S8 tiene los mismos miliamperes que la batería del Samsung Galaxy A5 Sin embargo, el Galaxy S8 tiene una pantalla más grande, más pixeles, más funciones En general cosas que demandan más batería Debido a esto, y aunque el Galaxy S8 evidentemente tiene un procesador más potente Al final, el Galaxy A5, que es más barato, ofrece 19 horas de reproducción de video Frente a las 16 horas de reproducción del video del Galaxy S8 El A5 ofrece hasta 16 horas de navegación en LTE, mientras que el S8 ofrece hasta 12 O por ejemplo, 18 horas de navegación a través de Wi-Fi frente a las 14 horas del S8 Aclaro, esto no siempre es así Hay teléfonos de gama alta a los que sí les dura más la batería que a un gama media Sin embargo, les pongo este ejemplo para que se den cuenta que si le investigamos bien A veces un gama media se puede ajustar mejor a nuestras necesidades Y por supuesto sin tener que invertir tanto dinero Por eso no les voy a hacer la pregunta obvia de que si buscan un teléfono que le dure mucho la batería Porque obviamente todos buscamos un celular al que le dure todo el día Por eso mejor mi pregunta sería ¿Eres el tipo de persona al que solamente le importa que la batería dure todo el día Y que de ser posible solamente se tengan que cargar una vez para poder utilizar? Pues ya sabes, las aplicaciones básicas WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Tinder ¿Tinder? Tinder, Tinder es básico ¿O eres del tipo B a quien además de la duración de la batería para todo el día Pues le importa que haya innovación Como por ejemplo, carga rápida o bien carga inalámbrica O las dos Siguiente pregunta y creo que actualmente de las más importantes ¿Existe el tipo de persona A que para lo que utiliza la cámara del teléfono Generalmente es para tomar fotografías de las salidas con los amigos Pues algunas fiestas Y de pronto se encuentra pues ahí un paisaje bonito Pues le toma una foto Y que sí, sí les importa que por ejemplo las selfies salgan bien Para que pues si queda una padre ponerla de foto de perfil Pero tampoco es como que se la pasen subiendo fotos y fotos a redes sociales O sea que si revisas el teléfono de una persona tipo A Pues sí te vas a encontrar fotos pero no tantas Porque solamente se dedican a tomar fotografías de los momentos importantes Ahora que si hablamos de las personas tipo B Pues te vas a encontrar una galería súper llena Y cómo no va a estar llena Si son de esos que pueden repetir hasta 10 veces la misma foto Con tal de que les quede la mejor encuadrada o la mejor iluminada Son los que te dicen Oye, me tomas una foto Y ya, se las tomas Y luego la ven y dicen Ay, este... Me tomas otra foto Y así te la pueden pedir 5 veces Hasta que encuentren la que a ellos les parece perfecta Por lo mismo, no suben cualquier fotografía a redes sociales Son muy cuidadosos Especialmente con Instagram Una variante del tipo B Es que a lo mejor no son tan artísticos Pero definitivamente, ya sea por trabajo o por la escuela Pues necesitan algo más profesional Una cámara que ya te grabe en 4K Que tenga estabilizador Algo que se vea bien Bien para poderlo presentar Oigan, ¿y qué tanto les importa ya en serio, en serio La seguridad? Se los pregunto porque, créanme Algo me da cuando veo a personas Que no tienen la pantalla de su celular bloqueada O sea, ¿con toda la información personal Que grabamos hoy en día nuestros teléfonos? ¿O será que solo soy yo el que lleva fotografías, videos y documentos En el celular que no me gustaría que nadie más vea? Como sea, aquí nada más hay de dos O eres del tipo A De los que casi casi que nada deben Y nada temen Y con un patrón de desbloqueo de esos Que trazas en la pantalla del teléfono O con el lector de huellas Tienen suficiente ¿O eres del tipo B De los que llevan el celular Mucha información Casi casi que el historial médico Ahí las cuentas de banco Y que si pudieran tener un teléfono Que se desbloquee solamente con ADN Lo tendrían O bueno, a lo mejor estoy exagerando un poco Pero por lo menos Si en la actualidad Uno que además del lector de huellas Tenga otra cosa como desbloqueo a través de iris Y ya para terminar Realmente ¿Qué tipo de aplicaciones usas en el celular? Quizás eres de los del tipo A ¿Qué tienes? Pues instaladas las aplicaciones básicas de comunicación Las de redes sociales Y pues por lo tanto Aunque no tengas tanta variedad De todos modos Te gusta que sea un teléfono fluido Ah, pero una cosa Es que no le instales tantas aplicaciones Porque a lo mejor no eres tan geek Y otra cosa es que no se las instales Porque ya no tienes espacio Así que por esta razón Seguramente el espacio de almacenamiento También es importante para ti O dime entonces Si eres más bien una persona del tipo B Que para que veas ahí sí Se la pasa descargando Juegos de todo tipo Y si sale una aplicación nueva Pues lo descargas por pura curiosidad De eso es que cuando les pides el teléfono Pasas y pasas y pasas Y bueno Te das cuenta que tienen más aplicaciones Que tú metas en la vida Chan, chan, chan Y ahora sí llegó la hora de la verdad Y bueno La fórmula es bastante sencilla Como seguramente habrás intuido Si tuviste tres respuestas o más del tipo A Entonces lo que te recomiendo Es un gama media Actualmente los teléfonos de esta categoría Tienen pantallas Full HD Tienen buenas cámaras Y baterías Que la verdad No le piden nada A los teléfonos de gama alta Digamos que son cumplidores Y no necesitas invertir tanto dinero Volvamos al ejemplo que les ponía hace un momento Los teléfonos de la categoría Samsung Galaxy A y Galaxy J Pues son teléfonos que Además de que tienen pantallas Full HD Vienen con tecnología Super AMOLED Por lo cual pues Se ve bonito Y además los colores son muy vibrantes Cámaras de 16 megapíxeles 12 megapíxeles Lo que necesitas para poder tomar fotografías Tanto de paisajes Como de tipo selfie La verdad con muy buena calidad Porque además Como tienen una gran apertura Las fotografías de noche Tampoco son problema Y así como en este En algunos otros casos Ya también son teléfonos resistentes al agua Por lo cual tienes la fórmula completa De diseño Entretenimiento A través de contenido multimedia Cámara Poder Todo Por otro lado Si respondiste Tres o más veces Con el tipo B Pues está claro Que tú eres el tipo de persona Que sí le sacaría provecho A un teléfono de gama alta Como por ejemplo Un Galaxy S8 Aquí evidentemente Pues estamos hablando ya De un siguiente paso Pantallas que por ejemplo En lugar de Full HD Tienen Quad HD Que los procesadores Son mucho más potentes Que tienen más RAM Para que pues No solamente te conformes Con las aplicaciones básicas Sino que además Si por ejemplo Utilizas el celular Como de pronto O consola portátil Porque ya actualmente Hay juegos con gráficos En tercera dimensión Muy buenos Que la cuestión de seguridad También es muy importante Y entonces Además del lector de huellas Necesitas pues otra cosa Que te dé como esa tranquilidad De seguridad Como por ejemplo Desbloqueo por iris Y también pues Por la cuestión de innovación Porque por ejemplo Estos teléfonos Pues no solamente Funcionan bien Sino que además Son bonitos Son atractivos Por ejemplo Pues el hecho de que Ya ahorita Están imponiendo tendencias Como pantallas Que no tienen bordes Carga inalámbrica El hecho de que Lo puedas utilizar Como computadora Si compras accesorios extras Para poderlo adaptar A un monitor Y a un teclado Y bueno Definitivamente Un uso que A lo mejor No eres profesional Pero si eres Muy demandante Y eso se nota Por ejemplo También en la cámara Que pues Además de tomar Buenas fotografías En modo automático Los puedes llevar A un siguiente nivel Cuando lo pones En modo manual Y entonces Ahí si Fotografía Super artística Y profesional Espero que les hayan Ayudado estos consejos Ahora estaría bueno Que ustedes pongan En la parte de los comentarios Cuál fue su resultado Y más o menos Ustedes en qué se fijan Para elegir un nuevo celular Yo soy Charlie P Y saben que Si necesitan cualquier tipo De consejo O guía sobre celulares O cualquier cosa Relacionada con tecnología Están en el lugar correcto Están en Paréntesis.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!